Yo tuve en esta vida un resueño amante Y ahora aquellos días están distantes ¿Quién llorará junto a mí? No volverán las lunas y las cascadas Delante mío ya no aparece nada ¿Quién llorará junto a mí? ¿Quién llorará junto a mí? No sé si hay un lugar donde quepa Aquella tristeza que viví Yo no me separé nunca de tu lado Dormí todo en el mundo ya terminado ¿Quién llorará junto a mí? 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 ¿Quién llorará junto a mí y en el pozo